Michael Pastrana de 24 años, hijo del escampeón mundial de bolseo Mauricio Pastrana, sufrió un accidente hace casi un año en una motocicleta en Santa Rosa Sur de Bolívar. Luego del incidente fue trasladado en un helicóptero del ejército nacional a la ciudad de Bucaramanga donde aún se encuentra recluido. Y él es mi hijo Michael, mayor. Él tuvo un accidente de moto el año pasado, el 3 de mayo, en Santa Rosa Sur de Bolívar. Gracias a Dios, la comunidad, el pueblo de Santa Rosa, el ejército nacional, me colaboraron, me remitieron a mi hijo acá a la ciudad de Bucaramanga en un helicóptero y lo damos a salvarle la vida, gracias a Dios, a mi hijo. El tres veces campeón del mundo le solicita ayuda a los diferentes entes gubernamentales y a las personas de buen corazón para seguir con el tratamiento que le dé una mejor calidad de vida a su hijo. Es la pelea más dura de mi vida y necesito apoyo del pueblo colombiano. Aquel que me desea ayudar, que me desea colaborar de mucho corazón, yo se lo voy a ayudar con el alma. Mi número de teléfono es el 321-418-1151. Por favor, aquel que me desea llamar, con mucho gusto yo le voy a recibir su llamada y necesito su apoyo, su ayuda. Gracias.